Hola, hola, como Maritza Arisa se los garantiza, pues yo súper contenta de conocer las curiosidades que hay detrás de uno de los programas más vistos en el mundo. Y en esta primera versión en Colombia, qué mejor que con los propios participantes. Maritza Arisa se los garantiza con sabor a longaniza. Yo viendo las otras versiones de otros países, yo no sé, eso es una total locura. El agotamiento físico con el pasar de las horas, pues las cartas de la creatividad como que se van agotando. Qué sensaciones ustedes sintieron ya estar como con toda esta presión. Como que, ay no, es que yo vengo a divertirme, entre. Cuando entra, vaya a diviértase, a ver qué tan divertido es estar encerrado con estos locos. Paso, el gran paso de ser niña-mujer. ¡Diva, marica, tú puedes, huevón! ¡Voy a cambiar! ¡Di, yo voy a cambiar! ¡Voy a cambiar! ¡Yo puedo! Llevan creando años cada uno a su estilo, pero había que prepararse, ¿no? Elementos, personajes, accesorios. ¿Cómo llegaron a sentar, prepararse y decir, bueno, estas son mis cartas y con esto me la voy a jugar toda? ¿Qué llevaba yo aquí? Llevaba el peluche, cuando uno esté estresado, pégale al peluche. Llevaba el gallo de Maritza, porque ahora se llama el gallo de Maritza. Que le gusta la longaniza. Y que te lo garantiza, entonces. Y que te lo garantiza. Y terminaron teniéndole miedo al gallo, porque cada vez que el gallo sonaba, ellos tenían que hacer esfuerzo para no reírse. Salude a Maritza, dígale mamá. Buenísimo. Solo por hoy. ¡Vamos! Haciendo esta disputa. Este mani está cagando. Ese tiene prepucio, pucio y pospucio. Soy inmune a don Pedro, soy inmune a don Gedion 2. ¡Jangatú! ¡Jepu! 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 ¡Jepu de puta! Hermanos, no pueden ser. Ustedes han estado en un montón de proyectos, pero ¿de qué manera LOL los impacta a ustedes, tanto en lo personal y profesional? A mí me cambió muchas cosas, la verdad. O sea, desde el riesgo que tomé, el riesgo a los haters, por supuesto, porque es que uno entra acá y, ¿sabes? Está en la picota pública, o sea, todo el mundo va a decir... En la picota. Te van a amar y te van a odiar y van a decir, ¿esa vieja tiene talento? ¿No esa vieja no tiene talento? Es más, de entrada hay mucha gente que ya me empezó a mí a preguntar, ¿cómo y tú desde cuándo eres comediante? Atrevido. Uy, la gente es más... Pero sobre todo, la manera en la que yo misma veo el humor, ¿sabes? Como que yo entré siendo una persona y teniendo unos juicios y teniendo de alguna un poco más intelectual, que era el que sentía yo, que es el humor que yo consumo, ¿no? Y juzgando desde un lugar, desde ese lugar, otros tipos de humores. Y salí completamente transformada en ese punto. Y salí con un respeto muchísimo más grande por cualquier persona que se arriesgue a intentar hacer reír a los otros. Es que cualquier persona que lo haga para mí ya merece todo mi respeto. Y antes no lo tenía. Soy codependiente emocional. Transmitiendo para un programa muy especial. ¿Cómo te ha ido en el programa, bebé? Y yo creo que ese proceso mío se ve ahí en el programa y es muy valioso. Tal vez exponerme tanto va a tener obviamente unos resultados y algunas cosas que seguramente me va a tocar lidiar con, ¿no? Pero pues siento que ser honesto y atravesar eso va a hacer que mucha gente como yo también lo atraviese. Y eso es muy bonito. Me encantan tus palabras. Además que la van a ver cantando el primer capítulo. Yo te digo que LOL es una gran caja de herramientas. Y lo que me enseñó de verdad fue a ser mucho más generoso. Digamos, en mi profesión, no, de verdad. Y yo siempre lo recalco que es algo que lo necesitamos. Y además para poder lograr uno florecer en cada una de sus actuaciones. Cuando hay generosidad, y yo creo que estamos un poquito debiéndonos generosidad. Y yo aprendí eso. A ser entre más generoso eres, siempre vas a florecer más. Entre menos generoso seas, pues más oscuro vas a estar, no. O sea, más oscuro no. O sea, no yo, pero sí vas a estar mal. No, la generosidad. Aprendí en LOL a ser mucho más generoso. ¡Vamos! Hay una cosa... ¡Ay, puta, me asustó esto! ¿Quién es LOL rita? ¿A alguien le dio risa? Mira a mi pájaro. ¡Dame pues cosas sucias! ¿Entonces te para la culebra? A partir de LOL, a partir de LOL, apreciar uno más el trabajo de cualquier artista callejero, por ejemplo. A veces uno está en un restaurante, en una fonda y llegan los músicos a tocar y hay gente que ni los mira. Sí, es verdad. Pasa uno por el lado del señor que está tocando en la calle, o del señor malabarista, y uno indiferente. Yo creo que este LOL despertó, por lo menos en mí, ojalá Dios quiera, en muchos compañeros, la sensibilidad. Y que uno no vuelva a ver un artista callejero con indiferencia, al contrario, valorar. Porque en esa casa nosotros éramos todos como artistas, perdón la expresión, no sé si era la correcta, callejero, artistas de la calle. ¿Y cuál era la moneda? Esperar que el otro se riera. Y no hubo. Yo te reto a que lo mires. Un toro con una vaina así de grande. Parece don Gedion, ¿qué está haciendo, güey? Yo soy el barman alemán, mi nombre es Valen Bergen. Tú, dijo, solamente tienes que darme un beijo. ¿Y tú? ¿De qué más? ¿Qué más? ¿Tú qué más? No, el Mindo está dormido. Vamos, Mindo, despierta, por favor. No como alguna acción específica, pero esos puntos de incomodidad de pronto, no sé si sea al principio a la hora de ya perder el pánico escénico, pues porque uno llega aquí, graba, publica y chao, se desentendió. Y tú solito. Y solito. Aquí es ver y sobre todo estás presentando la tesis con gente que todo el día se presenta ante un público para ver de qué otras verticales de contenido de humor uno puede llegar a ejercer. Uy, yo también. Yo me vi en unas terribles. O sea, yo ahora, después de que salí y pasó el tiempo, dije, uy, no, qué goda. O sea, yo que me siento tan liberal y tan open mind. Uy, pero qué tipo de humor es ese. O sea, yo era la... Yo tuve una sensación. Sí, la palomala. Lo sacan estudio. Adelante. Una sensación tan bonita que no sentí hace por lo menos 10 años una erección. Esa sensación del espíritu. Ah, ok. Ah, pero sí, hubo muchas sensaciones encontradas. Tú vas a encontrar risa, llanto, hay que decirlo. Drama, mucho drama. Mucho drama. Suspenso. Cuando llega el señor presentador, el host, que le llaman, oprime ese botón. Se nos hace eterno entre el momento en que él llega a oprimir el botón y cuando saca la amarilla o la roja. ¡Ay, risa! ¡Ay, Dios mío, qué pasó! ¿Alguien se rió? ¡No, no! ¿Qué pasó? Esto. Esta es una advertencia que él le dirá que su segunda risa va a ser la última. Cuando la novia le decía a uno, yo quiero escuchar, yo ya sé todo, pero quiero que tú me lo digas de tus palabras. Sí. Mirándome a los ojos. Mirándome a los ojos. ¡Uy, buen padre! Eso aumentaba el tiempo. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Pero yo los vi tomando jugarito. También. Esa fue una trampa. Yo vi al mindo que quería como emborracharlos. Lo mismo que vos haces cuando te vas a parchar con los amigos que te van a sentir a risa, todo eso, pero obviamente eras grabado. Pensaba que me iba a sentir así, pero la presión es bastante grande. Algo que estoy orgulloso, de verdad. Yo llevo, digamos, haciendo televisión 19 años. Y de verdad que para mí hacer un proyecto internacional, hacer un proyecto que también lo veo como proyección desde mi carrera y a lo que yo quiero llegar, yo digo, gracias Dios, y siendo también agradecido como mindo, que veo que eres un tipo muy agradecido y así debe ser. Guau, qué gran oportunidad para también mostrar nuestro talento, mostrar nuestra cultura, mostrar nuestra idiosincrasia en todos los rincones, por no decir en los cinco continentes, que podemos llegar con esta gran plataforma de Prime Video. Prime Video. Entonces, de verdad que es un orgullo, un orgullo. Déjame agradecer a todos los compañeros, porque esta es la última entrevista tal vez del día, pero déjame agradecerle a todos la palabra que pusimos hoy, generosidad. Y a Prime, otra palabra que les dije ayer, excelencia. A Prime Video. En todo fue excelencia. Y a los compañeros, a cada uno, a Mindo, qué talento, qué proyección la que tiene, a Connie, lo que nos ha demostrado es inmenso, un raudal de talento, omitar ni se diga, Omar Murillo. Muchas gracias. A todos los compañeros, a la gente de Prime Video, a los compañeros de sonido, camarógrafos, a todos los técnicos, hombre. Es que 500 personas de 30 años. Para todas las personas, para todos ellos, nuestro corazón y nuestro agradecimiento perenne, porque sin ellos no hubiera sido posible esto tan lindo. Y a usted, maestro, que se ganó este título. A ustedes, mira, a ustedes por el respeto, porque siempre, no sé si me lo merezca, pero me decían maestro, y un maestro del burro que lo mete sin cogelo con la mano, más arrecho el colindique que lo mete con la alzada. Tres veces, yo quiero decir tres veces, brillas o te humillas. ¿Cuántas veces? Y va a decir, no, marica. ¡Tenemos risa, tenemos risa! ¡Hue puta! ¡Es una hueva, Connie! Cada vez que uno lo te va a mirar, está más ridículo que antes. ¡Veo agarrado! ¡Dese cualquier estupidez! ¡Eres maestro! A todos, muchas gracias. ¡Dios les pague y Dios les bendiga! ¡Vamos a la noche de ahora! ¡Se incurió Jack Sparrow! ¡De un disparro! ¡Salud suerte! ¡Oh my God! ¡Oh, oh! ¡Eres un idiota! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!